No me digas nada, porque te voy a pegar, no me digas nada, por favor, por favor, te voy a golpear, o sea no me digas nada. Oye, tú le pones un dedo encima y yo te saco del porno, tú dices, tú dices, tú dices, tú dices, realmente me respete, y el público, ¿por qué me agrede? Oye, a propósito, te respeto. ¿Por qué no me conviven? Ustedes, ustedes, que han vivido lo que ella ha vivido y no le he tomado. ¿Por qué no lo dicen? Pura de agachonas, que se han perdido de ustedes. Esteban, Esteban, te callas y respetas a mi gente, tú eres un irrespetuoso, te voy a decir por qué, además eres un cínico, un cínico y un descarado. Porque una persona decente, como te dice ser tú, no se mete a la casa de un extraño y se fajotea a una mujer y le quita el dinero. Perdóname, pero eso no es ni de hombres ni de gente bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Te quedó clarito? ¿Te quedó claro? Pues no, no me quedó claro. ¿Quieres un día que te lo explique? ¿Qué tiene de malo? Que ella me invite a su casa cuando su familia no esté, ¿no? No, 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 de verdad. Ese, ese, ese es el gran trofeo de nosotros los hombres, ¿a poco no? El trofeo de todos nosotros, ¿no? Ir a la casa de la novia, ¿cierto o no? Oye, 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 Edgar, digo, Esteban, ¿y quién te dijo a ti, carambas, que esa casa es de ella? Esa casa es de su hermano y de su cuñada, mi rey. Ahí vive, ahí vive ella. Y por eso es de ella, ¿eh? Ella me lleva a la casa. Espera, para creer, Estelita, de verdad que estoy... ¿Mario? Soy muchísimo, Rocío. ¿Ah, sí? Sí, no, déjame decirte que uno de los motivos de consulta más grandes que tengo son mujeres que están siendo explotadas por sus galanes. ¡Uy! ¡Ya, ya! Y además, y además mucho como Miriam, que se cuentan historias de que les van a responder y van a ser responsables. Y como él, dicen, es que me apoya porque me quiere. O sea, de verdad es un cinismo impresionante. A mí lo que me impresiona de ti, nena, es que de verdad te cuentas toda una historia que te la crees, de que se va a ser responsable de tu hijo cuando no se hace responsable ni de él mismo y muchísimo menos de ti. No, espérate, espérate, te veo de ti, perdón que te interrumpa. ¿Cómo bien más? Bueno. Es que ella no sabe lo que él hace con el dinero. Fíjate, fíjate nada más. O sea, ella le quita el dinero a ella. Ella está juntando como una buena ama de casa sus dineritos para ver si se compra alguna cosita por ahí. Pero de repente toca a la puerta una creadora y dicen, mejor yo lo pago porque a mí me da mucho miedo que mi marido me va a meter en un lío. Y esta va y se lo entrega a él. ¿Y él qué creen que hace con el dinero? ¡Sí! 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 Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es salir conmigo. ¿Me quieres decir quién es ella? ¿O quién crees que va a ser ella? ¿Quién es ella? La efectiva. ¡Ey! ¡Eso esperaba! No, no, no. ¿Quién es ella? No, no. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Una mujer, ¿no ves? No, ¿quién es ella? No la conoces. No, no, no. Dime tú quién es ella. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una diente, Miriam, por favor. No, oye, es que no te mereces nada. ¿Qué te pasa? Yo no sabía que no lo hubieras pedido, pero es tu problema. Yo no sabía nada. Tú sabes cómo es lo que me están pasando. Yo no lo puedo negar. Yo no sabía yo nada. Yo no sabía nada. ¿Eh? ¿Eh? No lo vas a decir, pero bien caro allá afuera, mamá. No quiero poder saber nada. ¿En serio? No quiero poder saber nada. ¿Eh? Sí, pero... Te voy a pegar. Te voy a pegar, ¿eh? Hay quien le va a pegar. Te me va diciendo que ya fuera, que no me nace, porque yo también tengo manos. Sí, yo no. Si me intentas pegar, te voy a responder. Yo le voy a dar con las manos. Ya láigate, porque él es mi hermano. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Y tú láigate. Y tú no tienes lo suficiente para mantener. ¿Tú crees que yo me voy a casar contigo? No, tú crees que yo me voy a casar contigo. No, tú crees que yo me voy a casar con un hijo. No, tú crees que yo siempre te engañé. O sea, ¿para qué? Para que me dieran miedo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Cada quien a sus lugares. ¿Sabes qué, Edgar? Mira, hasta aquí estoy de ti. Y yo te quiero cambiar este nombre, ¿verdad? Veamos, Esteban. Esteban, ¿te pido un favor? Yo te dije que no traigo. ¿Que lo sacamos o qué? ¿Para qué me invitan si me van a casar, no? ¿Para qué me invitan? ¿Y por qué hablas así, eh? ¿Por qué hablas así como si fueras un niño fresa? No, me revienta esto. Como si de verdad tener educación fuera hablar con alguna papa en la boca, ¿cierto? ¿Se han fijado? Hay mucha gente que habla como si tuviera una papa en la boca. O sea, o sea, fíjense. Por Dios santo. Eso no es educación, ni clase, ni mucho menos, señores. Por Dios. Aprendamos a hablar, ¿no? Español, sobre todo. Y luego. Perdóname. Yo te hice mucho daño. No, te voy a perdonar. Tú también. Perdóname. No, te voy a perdonar. Perdóname. Yo no les quise causar. No, te voy a perdonar todo. 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 Te voy a pegar por tu culpa, ¿no? No te voy a dar la oportunidad. 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 Yo la acción que mi madre me la acción. Es mejor que me vas de mi casa. Ahorita que me vas de mi casa. No, perdóname. No, yo no te quiero de mi casa. Ok, dame la oportunidad. Claro, te voy a dar la oportunidad. Pero que me vas de la casa. Miriam, ¿sí? Miriam. ¿Te doy un consejo? ¿Sí? ¿Eh? Mira, no te la vas a pasar bien. Seguramente fácil no va a ser. Pero yo creo que llegó el momento, mi reina, las doce campanadas. Perfecto para empezar. Agarra a tu hijo. Agarra a tu chamaco. Búscate una vida. Búscate un techo, aunque sea de uno por uno. Y hazte responsable de tu día tú sola. Punto se acabó. Deja de estar moliendo a esta pareja. Y mira, ni es para que terminen mal, señores. Que lleve al niño cada ocho días que coman es la mejor relación. Cada quien en su casita. ¿O no, Estela? ¿Estás de acuerdo, Lupita? Claro. Claro. Es lo más sano. Sí, claro. Más sano. Digo, si no tenemos que vivir como húngaros todos juntos. No. Un rato está bien. Pero ya, el encaje, ¿no? Como les he dicho. Así de ancho se ve feíto, ¿no? Sí. Sí. Dígame. Aquí enfrente de todos ustedes, si usted, pedirle perdón a mi esposa por lo que me he tratado más. Vaya, vaya. Ana María. Ana María. ¿Lo acepta o no? ¿Qué? ¿Lo acepta? Y bueno, yo me recargué mucho en Miriam. Y ni me veas feo. Ni me veas feo. Mañana lo vas a agradecer. No va a ser fácil. Te juro que no va a ser fácil. Pero de verdad que ya llegó el momento que te hagas responsable. Es por tu bien. Tienes que crecer. No eres una criatura, caray. Yo creo, yo creo que también no me gustaría que te fueras aquí mal y distanciada de tu familia. Porque será tu familia. A lo mejor necesitas tres meses para salirte de ahí. Que te den chance. Pero de hoy en adelante, por tu vida, compórtate y se agradece. ¿Tienes algo que decirles o no? Sí, de hecho yo, pues, yo me siento mal, ¿no? Ahorita por lo que pasó y yo sé que... Y si eres culpable. Sí, yo sé que yo... Lo reconoces. Exactamente. Yo sé que yo cometí el error. Sé que no estuvo bien. Te pido perdón. Tú que eres mi cuñada y... Ana María. Ana María. Ana María, tú eres una persona buena. Y eso de nunca te voy a perdonar no va contigo. Sí la puedes perdonar si tú quieres. Y habla de tu buen corazón. ¿Ok? Recapacita, piénsalo y aunque te haya hecho daño, mi vida. La vida sigue. Y ese niño, además, tú lo quieres mucho. No te lo pierdas. No te pierdas el crecimiento de él. ¿Ok? Es que ese niño es como nuestro hijo. Pues entonces cuídense los tres. Cuídense los tres y dénse el tiempo. Bueno, señores. ¿Ustedes quieren ganar un increíble premio? ¿Sí? Pues tienen que participar en la promoción de Boeing y Gana Más con TV Azteca y la Academia. ¿Qué tienen que hacer? Nada más que poner atención a las cápsulas que aparecen dentro de la programación de Azteca 13 y contestar correctamente las preguntas. Consulta las bases. Es www.tvazteca.com en la sección de la Academia. Y recuerda, Boeing para todos, ¿no? ¿O qué? Porque fortifica con minerales como el calcio y el hierro para tener una mejor alimentación. ¡Viva Boeing, señores! Vamos con el testimonio de nuestro segundo caso. Yo no les he hecho nada. Fui como su sirvienta de ellas. Porque mientras yo les iba a ayudar a su casa, todo estaba bien. No logro comprender cuál soy la molestia de ellas. Gracias. Gracias. Gracias.